¿Vean a ver el refugiado o la jornada? La jornada significa que eso... Sí, aquí davant. ¿Y tú dentro de las tormentas? Y davant hay una fonte y un resumbre. Habrá una vista espectacular, ¿no? Bueno, no es bien. Yo he procurado estribar las formas de las que se ve. El que pasa es que yo creo que al Merlin me agradará más la cova que al refugio. Vamos a ver la cueva y el refugio. La jornada, ¿no? La jornada entré. Oye, es curioso que estigues. Cherry boy, venga cherry boy, cherry boy, cherry boy, Cherry boy, venga cherry boy, cherry boy. Cherry boy.